Hola, soy Wikiseba y esto es Media Red del Universo. Este video será un poco distinto a todos los que han visto en mi canal. No tiene nada que ver con ciencia, más bien tiene que ver con el reto que me hizo Sofía Navarro, que aquí está. Yo soy Sofía y bueno, hoy estoy haciendo un pequeño video porque quiero retar a un amigo que haga el tag de 50 cosas sobre mí y es Sebastián Rojas, que su canal es Wikisebas. Así que por favor, todos apóyenme para que él pueda hacer el tag de las 50 cosas y espero. Mi primera pregunta es, ¿qué es la cosa más loca que has hecho? Espero tu respuesta y espero que por favor hagas este tag y te animes. Es muy interesante y estoy segura que todos tus seguidores querrán saber más de ti. Entonces, como ella dijo, voy a empezar a dar el tag sobre 50 cosas sobre mí. ¿Qué es la cosa más loca que he hecho? Yo le prometí a mi pareja que si ella se iba a la China, yo me iba a la China con ella. Y un día, sin mentirles, ella viajó y yo compré un pasaje en bus y viajé de una ciudad a otra muy lejana, varios kilómetros, en busca de ella. Cuando iba a la mitad del camino, ella ya no estaba en ese lugar. Entonces yo me tuve que bajar a la mitad del desierto de Atacama para poder devolverme. Y me quedé sin pasaje a la mitad del desierto. Estuve horas en el desierto dando vueltas sin saber qué hacer. No podía ir ni a donde mi pareja ni volver a mi ciudad. ¿De qué país eres? Chile. Vivo en el país de Chile, en la ciudad de Antofagasta. ¿Quién desayuno? Bueno, a veces desayuno yogur, pan, leche y a veces ni siquiera desayuno. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, básicamente español y chileno. Como científico debería hablar inglés, pero estoy en proceso de aprender aún. ¿Qué te animó a hacer videos en YouTube? Bueno, lo que me animó a hacer videos en YouTube es que la gente sepa todas las cosas de ciencia que existen, todas las cosas de cultura que hay, que se eviten todas estas falacias, estos errores que se cometen, discusiones sin sentido que yo a veces veo por la calle o veo en internet y que la gente aprenda a cuestionarse mal las cosas, que no crean todo la primera, que siempre todo tiene que tener un respaldo. ¿Tienes novia? Bueno, sí, tengo una polola que le llamamos acá en Chile. Tenemos cuatro años ya juntos y estoy enamoradísimo de ella. Saludos para ella. ¿Por qué quieres ser científico? ¿Qué me impulsó? Yo siempre, desde pequeño, me llamaba la atención las cosas relacionadas con la ciencia. Él tenía mucha curiosidad de niño por saber cómo funcionaba el mundo. Desde muy pequeño le preguntaba a los mayores por qué el cielo se veía de color rojo en el atardecer. Observaba durante muchos periodos de tiempo en el jardín a las hormigas, cómo se movían los caminos que hacían hacia el hormiguero. Miraba bichitos súper extraños en los árboles con patitas blancas. Y cuando fui creciendo descubrí que esta era como mi verdadera vocación. Ayudar al mundo a través de conocimiento, descubrir nuevas cosas y ver un mundo que solamente la ciencia permite ver. Porque a veces las cosas no se pueden ver con los ojos de uno. Hay que mirar más allá a un mundo que la mayoría desconoce. Y algún día espero ser un gran científico y descubrir muchas cosas y llegar a lugares donde nadie más ha llegado. ¿Qué es lo más difícil que me ha tocado hacer? Bueno, yo creo que lo más difícil que me tocó hacer por primera vez fue aprender a usar el microscopio en que no lo crean. Cuando usé por primera vez un microscopio y quise ver a través de él, no podía focalizar con mis ojos lo que yo veía. Veía las cosas dobles. Y cómo en dos imágenes mi cerebro las logró adaptar a una. Bueno, la verdad, si bien para mí fue algo muy difícil de aprender, no me demoré más de dos meses en dominar completamente la técnica. Ya al siguiente año manejaba el microscopio al revés y al derecho y muestra que me pongan al microscopio y yo la puedo analizar y buscar. ¿Qué es lo más peligroso que te ha tocado hacer? Bueno, yo estoy certificado como rescatista de animales salvajes. Y en mi proceso de certificación para ser rescatista de animales salvajes me tocó luchar con muchos animales de gran calibre, como lo son los lobos marinos. Bueno, incluso animales que no son peligrosos como los pingüinos también me dejaron algunas cicatrices. Pero lo más peligroso de todo era limpiar la jaula del puma. En realidad eran tres pumas. Y hasta que un día no me atacó uno de ellos. Bueno, no sé si se pueden ver eso. Son las cicatrices que el puma me dejó con la garra. Mi color favorito. El color negro es mi color favorito. Yo creo que ya lo han sacado por deducción por los eventos en vivo que me han visto o varios videos donde salgo vestido de negro, a veces entero de negro. Pero en general uso todos los colores como ropa. Pero mi color favorito siempre ha sido el negro. Bueno, bajo la lógica de la física, si el negro no es un color y es la ausencia de los colores, entonces mi color favorito sería el morado. Pero yo los pongo en este orden. Negro, morado. ¿Qué es lo más arriesgado y mortal que haces en tu carrera? Bueno, lo que le conté anteriormente del puma no lo hice en mi carrera. Eso fue aparte. Yo creo que lo más peligroso hasta el momento que he hecho es trabajar con ácido. Aunque si bien están todas las medidas de seguridad y es muy poco probable que te pasara algo, yo creo que trabajar con ácido es lo más peligroso. Aunque sí, una vez me cayó ácido nítrico en la mano, pero me logré echar agua a tiempo, así que no me quemó. Pero sí me quedó una marca ahí de un color extraño durante una semana. ¿Qué es lo más bonito que he hecho en mi vida? Creo que lo más bonito que me ha tocado vivir en la vida es ver cómo un animal vuelve a la naturaleza después de haber estado prácticamente al borde de la muerte o haber estado perdido. Bueno, esta pregunta la quiero hacer igual como en dos partes, porque ¿qué es lo más bonito que has hecho en la vida? Y yo quiero agregar, ¿qué es lo más bonito que me ha pasado en la vida? Yo creo que lo más bonito que me ha pasado en la vida es haber conocido a mi pareja. Junto con el haber tenido a mi primera hermana, que todavía es pequeña de edad, también es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Saludo para mi hermana. Esta pregunta me la hicieron dos personas distintas, pero básicamente la misma. ¿Qué es lo más feo de sabor que has comido? Bueno, a mí no me gustan para nada las guatitas, que las estoy mostrando acá por si en su país le dicen de otra manera. Ni las habas, ni un marisco en específico que se llama Loco. ¿Cuál es mi serie favorita? Bueno, de seres humanos es de Big Bang Theory. Yo creo que ustedes se imaginan por qué será mi serie favorita. Me siento bastante identificado con el personaje Sheldon. The American Horror Story, The Freak Show. Es una serie entre que terror y freak, por como lo dice la frase. Veo Los Simpsons, Futurama y una de las series que más me ha gustado de Steven Spielberg, que se llama Taken, que se las recomiendo, que es de abducciones extraterrestres. Mi serie favorita es Cosmos, la versión moderna en homenaje a Carl Sagan. Y mis series favoritas de la infancia fueron Pokémon y Dragon Ball. ¿Qué coleccionas? Uff, colecciono bastantes cosas la verdad. Tengo una colección de cómics. Tengo una colección de Bionicles, que lo estoy mostrando acá en la pantalla. Tengo una colección de autitos Hot Wheels, pero específicamente automóviles que hayan salido en películas o series. Tengo una pequeña colección de monedas. Pequeña, la verdad no me enfoco en coleccionarlas, sino que fue una colección que me regalaron. Me gusta coleccionar consolas, juegos, etc. ¿Qué opinión tengo de YouTube? La verdad me gusta bastante YouTube como plataforma. Ahora pertenece a Google. Yo YouTube lo conocí, lo vine a conocer mucho antes de que perteneciera a Google, cuando uno se podía hacer una cuenta de YouTube con Hotmail. Y en general la encuentro una muy buena plataforma para exponer lo que uno piensa, lo que uno cree, sus ideales, conversar con la gente. ¿Con qué animal me identifico? Bueno, a mí me gusta bastante el animal que se llama lince. Aunque no es muy parecido a mí, pero me gusta bastante ese animal. Me gustan bastante las medusas, los pulpos, me gustan los chitas, me gusta el equirna y el okapi, que son animales muy extraños pero que tienen algunas historias relacionadas conmigo. El narval también me gusta porque tiene una historia también muy relacionada conmigo. Me gustan las hormigas porque son muy trabajadoras. Yo creo que en específico la hormiga argentina porque no todas las hormigas hacen colonia. Pero en general me gustan todos los animales, me gusta la biología como tal, todos los seres vivos. Si me mudara a algún país, ¿cuál sería? La verdad yo siempre he pensado que algún día el planeta Tierra va a ser mi casa. Nunca he pensado si quedarme en un lugar o fijo para siempre o mudarme a otro lugar para siempre. Yo creo que voy a tener más de una casa en el mundo. Algunos de los lugares que más me gustan a mí son México, Madagascar en África, me gusta Australia y Nueva Zelanda, son algunos de los lugares que yo creo que visitaría en el mundo. Ah, y también me gustaría ir a Japón porque es el lugar de la tecnología, me gustaría ir a ver qué cosas increíbles tienen allá. Esta pregunta me la hicieron al revés y la tuve que modificar porque la persona que me la hizo parece que pensó que era mujer. Puede ser por el pelo largo, no lo sé. Entonces la pregunta queda así. ¿Te has dado de golpes con otro hombre por una mujer? Nunca me he peleado con otro hombre por querer una mujer. Pero sí he peleado con distintas personas. Peleé con un amigo que se llama Sebastián Blanchet. Él se fue a vivir a España después de que nos conocimos en Octavo Básico. Y bueno, peleábamos, pero al final terminamos siendo amigos literalmente. ¿En qué nos sacábamos la...? Creo que es el único momento en que he peleado con alguien. También he peleado defendiendo a un perrito, así que no vale como tan poco para la pregunta. Entonces yo creo que la respuesta sería no. Si un médico me dijera que estoy a punto de morir, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que reaccionaría como algo así. ¡No! ¿Por qué? ¡Me voy a morir! Como algo así reaccionaría, creo yo. Me dan un día 5.000 dólares para gastar en algo que nunca he hecho. Yo creo que con 5.000 dólares en el bolsillo compraría un pasaje en avión y iría a algún lugar del mundo a divertirme. Algo prohibido o loco. Yo creo que la cosa más prohibida que tengo es que yo soy un reptiliano. Sí, yo soy un reptiliano, observe. No, es broma. Yo creo que lo más loco es que poca gente sabe que yo originalmente usaba lentes. La mayoría no me ve con los lentes puestos porque ya no los uso, ya no los necesito. ¿Donarías tu cabello a las personas con cáncer? Extraña pregunta, yo creo que aquí me van a odiar todos. ¡Mi pelo no me lo toca a nadie! Si algún día me dijera No, tienes que donar tu pelo para las personas con cáncer y así los ayudas a todos yo creo que prefiero pasar dinero antes de pasar mi pelo. ¿Puedes multiplicar 23 por 32 mentalmente? Vamos a intentarlo. Seis, siete, sietecientos, treinta y seis. ¿Qué prefieres entre salud, dinero y amor? Creo que las tres son importantes para mí. ¿Qué canción tocas en la guitarra? Pues esta. Así es, no sé tocar la guitarra, sé tocar la escoba. Tienes algunos hobbies, yo diría que mi hobby principal es dibujar y el diseño Me gusta también programar videojuegos, he hecho varios videojuegos, ninguno completo como para decir Este videojuego lo terminé, pero si he realizado juegos en 2D, 3D También otro de mis hobbies sería el diseño, me gusta diseñar cosas en tercera dimensión en el computador También me gusta bastante dibujar, sé pintar al óleo También me gusta escribir, género narrativo y género lírico De hecho tengo un libro publicado de poesía que lo pueden ver acá Lo voy a dejar en el link de la descripción por si lo quieren comprar Que es una recopilación de las poesías que escribí desde que era niño ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta bastante la saga de Alien, también la saga del Señor de los Anillos Y una película que encuentro bastante buena es la de Efecto Mariposa, solo la 1 También me gustan algunos documentales como Darwin 4, Caminando entre dinosaurios Caminando entre monstruos, Caminando entre bestias, Caminando entre cavernícolas y Futuro salvaje ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro de literario favorito es El Principito de Antoine de Saint de Superi Y también El Hobbit de J.R.R. Tolkien Y mi libro no literario favorito es El Origen de las Especies de Charles Darwin Animal al que le tienes pánico Yo le tengo pánico al humano, al homo sapien Y creo que me están viendo varios de ellos ¡No! No, la verdad no le tengo miedo a ningún animal ¿Qué me agrada más de una chica? Físicamente que tenga el pelo castaño oscuro o negro Y que sea morena o trigueña Y psicológicamente que tenga harto conocimiento y sea intelectual ¿Cuál es tu mayor debilidad? Que me corten el pelo porque si no quedo como Sansón Pierdo mis poderes ¿Has tenido alguna aventura en tu vida? He tenido montones pero voy a mencionar una Cuando era más pequeño con mi padre nos íbamos al cerro A andar en bicicleta por el bosque En esas idas en bicicleta al bosque nos perdimos Y no podíamos volver a casa ¿Qué es lo que más me gustó de esa aventura? Más que la experiencia de haber estado en el bosque buscando la manera de salir Fue haber pasado ese tiempo con mi padre Saludos a mi padre ¿Crees en Dios? Pues la verdad no Sería el equivalente a lo que denominan ateo No creo en Dios ni dioses Aún así estoy muy en contra de la postura de los ateos Cuando ellos imponen el que los demás sean ateos Yo estoy a favor de que cada quien puede creer en lo que quiera ¿Eres vegetariano? La verdad sí y no Llevo un año consumiendo carne nuevamente Porque el estilo de vida que llevo no me permite dejar la carne por ahora Pero a futuro voy a retomar el dejar la carne ¿Te gusta Hello Kitty? Bueno eso lo responderé de esta manera Todos amamos a Kitty Kitty baila esta canción Kitty baila... No, no me gusta ¿Cuál es el último libro que leíste? Este El compendio de DC Comics ¿Nerd o popular? Yo digo que nerd ¿Feo o bonito? Yo creo que un intermedio Aunque el doctor dijo Si lo lanzamos y vuela Es murciélago Y por alguna razón mi madre no me daba pecho Me daba la espalda Saludos a mi madre ¿Te cortarías el pelo por amor? Yo creo que sí Sería como una de las pocas circunstancias Por las cuales me cortaría el pelo ¿Sabes en qué año se descubrió América? El 12 de octubre de 1492 Y ojo que no lo busqué en Wikipedia ¿Te teñiste o te teñirás el pelo alguna vez? Sí, alguna vez tuve el pelo de color verde Aunque originalmente la pintura era azul Pero mi pelo quedaba verde ¿Cuánto mides? Como entre 200 a 400 metros 1 metro 74 ¿Eres competitivo? Yo diría que no Pero... Este será el mejor video de las 50 cosas sobre mí de todo YouTube No, realmente no soy competitivo ¿Cuál es el ridículo más grande que has hecho? Yo diría que me mate una rilla y que me mate una chinchilla Si te dieran a cambiar o a implementar una nueva ley en tu país ¿Cuál sería? Yo diría que extinguir toda la vida sobre la faz de la tierra No, la verdad yo haría una ley para que la educación acá en Chile tenga una mejor calidad No necesariamente como lo piden acá en Chile de que sea una educación gratuita Sino una educación de calidad más que gratuita Porque teniendo una educación de calidad Se pueden obtener más becas que hacen la educación gratuita Acá en Chile hay muchas becas y los niños pagan para estudiar Porque ninguno de ellos les va bien en el colegio Y parte de que les vaya mal es que la educación, tanto en casa como en el colegio, no es buena ¿Hasta qué punto podrías ayudar a una persona en la calle? Yo creo que depende Incluso podría tal vez hacerlo vivir en mi casa Todo depende de la situación y el contexto en el que esté esa persona ¿Qué valor crees tú que se ha perdido en la humanidad? Yo creo que el respeto por el otro Si bien es bueno expresar las ideas y tener libertad La libertad de uno va a terminar cuando empiece la libertad de otro Eso lo aprendí de mi pareja ¿Qué harás como científico? O sea, ¿cuál es tu meta? Bueno, como científico planeo hacer muchas investigaciones y descubrir muchas cosas Pero mi meta final es sacar una carrera que se llama filogenética Que es el estudio de la evolución a través del ADN Antes de eso tengo que pasar por varias escalas Como la zoología, que es el estudio de los animales Y la genética, que es el estudio de la herencia y el ADN Bueno, y me hicieron más de 50 preguntas Así que esta número 51 es el bonus track ¿Quién es Sebastián Rojas? ¿Cómo te defines? Yo me defino como una persona normal Tranquila Y muy paciente ¿Cuándo vas a terminar este video? Bueno, sin broma, la verdad me considero una persona que le gusta bastante el conocimiento Aprender nuevas cosas Me encuentro creativo Se me ocurre una idea para dibujar y voy y la expreso Me considero hablador Muy, muy hablador Los que me conocen lo saben bien Y también me considero una persona muy intranquila Nunca estoy quieto, siempre estoy haciendo algo Y también me considero una persona muy desordenada ¿Qué género musical escuchas? Bueno, yo escucho principalmente música rock, metal y hardcore Metalcore, que es un estilo de música también donde mezclan eso Me gustan bastante las músicas de mi generación, los 90 Como Linkin Park, Papa Roach, PUD, Lindisky, System of a Down, Evanescence Pero en general escucho todo tipo de música Excepto reggaeton Reggaeton no escucho Bueno, y eso ha sido el tag de 50 cosas sobre mí Un saludo para Manuel Urbina Para Daniel Para Akaelic Para BTP Tutoriales Para Ariana Ferrer Para Rivers Ale Para Médico Brujo TV Para Elizabeth Para El Panal de Alejandría Y obviamente para Sofía Que me hizo este reto Y para que este tag de 50 cosas sobre mí No se pierda Reto a Ariana Ferrer A BTP Tutoriales Y a Rivers Ale A que cumplan el mismo reto Yo sé que Akaelic en este momento está haciendo algo similar Con preguntas y respuestas Soy Wikiseba Y esto es Inmedia Red del Universo Este canal es de ciencia y cultura Se suben videos todos los lunes Y shows en vivo todos los jueves Síganme por mis redes sociales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!